Estamos aquí con Don Pedro, más conocido como Don Rigo, para consultarle, ¿qué le ha parecido la fiesta de la Virgen? Me pareció muy agradable y yo creo que va creciendo año a año, y esto nos hace pensar de que tenemos que prepararnos. Como pelarquino, como se llama, me siento orgulloso porque creo que está llegando gente que... A lo mejor nosotros esperamos esto, pero uno es talquino que no conocía en nuestro pueblo. Y eso a mí me satisface porque hace muchos años que estamos luchando por que Pelarco aparezca por este tipo de cosas. ¿Qué le pareció la organización del evento? Ayer he conversado con alguien de la televisión y me preguntaban qué opinaba de la organización. Yo decía que la veo excelente. Creo que la iglesia con la municipalidad hicieron una buena dupla. Y yo creo que estas cosas tienen que ir así de la mano para que al futuro esto vaya mejorando. Tuvimos también la participación este año del programa Recomiendo Chile de Canal 13, lo que seguramente hará que el resto del país también conozca Pelarco. Claro, eso es muy importante. Yo creo que los pueblos merecen, después de que aparezcan ustedes mismos, esto le da altura a los eventos y recomiendo Chile. Bueno, todos los tratamos de ver. Y es un lindo programa porque llega a la parte urbana y rural también, más la rural que donde se hacen este tipo de cosas. Queremos agradecerle a don Rigo por estar acá y por sus palabras. Y aprovechamos también de regalarle una pulsera, que es la pulsera oficial del evento. Agradecidísimo. No les podría contar que yo pertenezco al grupo de amigos de las tradiciones y esto nos ha venido muy bien porque nos hace esforzarnos y nos sirve para unirnos. Porque ya que trabajando aparece la gente y yo creo que si hemos cometido un error es por el entusiasmo que todos quieren participar. Así que, una, le doy las disculpas si realmente no hemos cumplido a cabal como se esperaba, pero yo creo que nos podemos retirar con la satisfacción de misión cumplida. Así es. Muchas gracias, don Rigo. Gracias a ustedes.